¡Suscríbete al canal! Es así que he decidido darme el tiempo necesario para poder elaborar de nuevo los videos con los que llegaron a conocerme y que mejor para demostrarles mi amor y mi amistad que con este tema Sé que para muchos aparentemente este personaje es un mito pero la verdad es que existió, fue real y se dispone incluso de numerosos testimonios arqueológicos sobre su figura Mis queridos amigos y suscriptores en esta ocasión traigo para ustedes la verdadera historia y el origen de San Valentín Bienvenidos Más allá del marketing, los regalos, los viajes y las escenas románticas esconde una historia tan singular como fascinante que merece ser conocida El 14 de febrero simbolizó el propósito de un papa de acabar con ciertas costumbres paganas que aún se practicaban en Roma Y ensalzar así la figura de un valiente sacerdote Dicen los historiadores que el día de los enamorados fue un invento Un hábil estratagema del papa Gelasio I por terminar con aquellas fiestas que se celebraban en la Roma del año 495 d.C. En honor al dios romano Lupercus, protector de la fertilidad y los rebaños e identificado como el lobo sagrado de Marte Los pastores y gran parte de la población esperaban con ansia la llegada de esos días contenidos entre el 13 y el 15 de febrero Para dar sus honores a la loba que amamantó, según la leyenda, a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo La élite católica situó de forma expresa su propia festividad el 14 de febrero intentando abolir dicha tradición pagana Sin embargo, esa decisión por acabar con los ritos arcaicos relacionados con la fertilidad se mantuvo durante siglos Quedando así para la historia la festividad del día de los enamorados No obstante, eso sí, esta celebración fue eliminada del calendario católico en el año 1969 durante el papado de Pablo VI El concilio Vaticano II pensó que se entremezclaba demasiado el mito con la leyenda Sin embargo, el papa Francisco quiso en el año 2014 recuperar esa festividad y darle una vez más un sentido religioso Celebró una misa donde acudieron cientos de parejas para homenajear a una figura, San Valentín Arqueólogos han encontrado una catatumba situada en la vía Lemareciano-Pilsuski del barrio Pinciano en Roma Dedicada a la figura de San Valentín Asimismo el culto a su persona aparece también en otros países como en la iglesia parroquial de la Asunción de Santa María en Chelmo, Polonia En la iglesia de Stefansson en Viena, en Malta y también en la iglesia del Beato John Dunn-Scotus en Glasgow, Escocia El relato que trazó esta festividad tan especial se inicia en la Roma del siglo III En el siglo III el imperio romano se batía con numerosos problemas El primero era la férrea incursión de los godos Lo segundo era una escasez de mano de obra tanto para el campo como para las filas del ejército El emperador Claudio II necesitaba por tanto soldados fuertes entregados a la causa Y por ello dictaminó una ley tan inusual como llamativa Prohibió a los soldados que se casaran Según él, un hombre sin familia está más comprometido con su emperador y centrado en la batalla El tercer problema para el imperio era también los cristianos a los cuales perseguía, torturaba y asesinaba Fue en este contexto donde emergió con fuerza una figura muy singular En textos como Leyenda Santorum de Jacobus de Borágine y en la Crónica de Nuremberg de 1493 Se habla de un sacerdote de gran carácter y valentía que no solo protegía a los cristianos Además defendía el matrimonio tradicional y cazaba en secreto a los soldados con sus parejas Aquello alzó la ira del estado y San Valentín fue llevado ante el juez asterio de Roma para ser juzgado Este le indicó que si en verdad era un santo, que curara la ceguera de su hija San Valentín así lo hizo y con ello no solo se libró de la muerte Sino que convirtió al cristianismo a asterio y a toda su familia No obstante esta felicidad y el alivio por salvar su vida le duraron poco Tiempo después el emperador Claudio lo apresaría de nuevo Estaba cansado de sus desafíos, lleno de ira ante un hombre que estaba adquiriendo una fama excesiva Es así que fue rápidamente juzgado y condenado a muerte No obstante antes de ser martirizado a San Valentín se le permitió escribir una carta a esa joven a la que le había devuelto la vista Para muchos fue una carta de amor, para otros una de despedida Fuera como fuera con esa misiva se asentó también a tradición del envío de cartas y notas a las personas que amamos en esta fecha Tras esa última concesión la sentencia fue ejecutada en la puerta de Flaminia el 14 de febrero de 269 después de Cristo ante toda la plaza Otra versión de la historia Existen otras fuentes que afirman que Claudio II al enterarse de los votos matrimoniales que el mismo había prohibido Mandó a capturar a San Valentín para reprenderlo y desterrarlo Sin embargo gracias a la influencia de otros funcionarios lo habría condenado a pena de muerte Mientras este esperaba en prisión notó que la hija del juez era ciega Así que oró a Dios y le pidió que la joven recuperara la vista para que pudiera verlo el día de su ejecución Llegado el día San Valentín le regalaría un papelito a la muchacha para que lo leyera Ella sin comprender lo que le pedía dada su ceguera abrió la nota y por primera vez logró ver Siendo su primera imagen una frase escrita por el sacerdote que decía Tu Valentín Los historiadores que apoyan esta versión defienden que Valentín se enamoró de la hija del juez Por lo que el simbolismo como santo del amor es mucho más significativo El historiador William Federer explica que esta versión algo dramática de San Valentín Con su matrimonio y su final fue suavizada gracias a los poemas de Geoffrey Chaucer Este escritor, filósofo, diplomático y poeta inglés nos hizo asociar esta festividad con el amor cortés Así y de algún modo la visión más religiosa perdió su estela original para tornarse más cercana, romántica y detallista Geoffrey de Chaucer nos describe en su poema Parlamento Fouls de 1382 Como un amado ofrece a su amada una carta en el día de San Valentín Más tarde ya encontramos otros testimonios sobre cómo esta práctica fue asentándose en la corte inglesa y después en la francesa Así el duque de Orleans le enviaría a su esposo una carta con un emotivo poema para recordarle su amor en esta fecha Mientras se encontraba retenido en la torre de Londres durante la batalla de Agincourt Como vemos la festividad de esta fecha encierra una serie de historias cuya tradición se ha mantenido firme a pesar de los siglos Y al fin y al cabo el amor es esa fuerza incombustible que siempre nos inspira y nos da la vida Celebremos por tanto el San Valentín no solo 14 de febrero sino cada día del año Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué te pareció la historia de San Valentín? Como ya es costumbre con estos datos te invito a que profundices en el tema y a que saques tus propias conclusiones Por favor, no dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios Si el video te ha gustado te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo De esta manera podemos difundir más este video Si eres nuevo te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores Tengo contenido muy interesante, estoy seguro que te va a encantar No te olvides de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos, me encanta leerlos En la descripción del video como siempre les dejaré links directos Quedan cordialmente invitados a mis directos de historias misteriosas de los días viernes a las 8 de la noche hora de Ecuador En la que recibimos llamadas vía Whatsapp de los suscriptores para contarme sus anécdotas misteriosas Porque todos tenemos una historia misteriosa que contar Los espero el viernes Soy André Lui y te dejo mi más valentino saludo Hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!